Bienvenidos a este nuevo noticiero, hoy vamos a hablar de las 5 noticias más importantes en cuestiones financieras, bancarias, económicas y tecnológicas. Recuerden que la noticia más comentada tendrá video propio. Mi nombre es Edwin López, más conocido como Teto López, y los invito a suscribirse y a darle like a mi contenido. Muchos me dicen, Edwin, ¿ya revisaste tal cuente? Sí, ya la revisé, entonces pues vayan y buscan y la van a encontrar. Muchos me dicen, Teto, tal notáfono, ahí debe estar. ¿Por qué? Porque ya no estoy dando para los links. Ya mucha gente me dice, Teto, ¿ya hablaste de tal cosa? Sí, pero ya, o sea, los comentarios últimamente me están llegando por montones y yo ya vi que se me está saliendo esto de las manos. Bueno, menos mal, pero voy a tratar eso sí de responderle a todos, pero sería gran ayuda que pues ahorraron un poquito de trabajo. También recordarles que tengo un grupo de Telegram donde hablamos de estos temas, Entonces, si tienen alguna duda sobre datáfonos, tarjetas, cuentas de ahorro, lo que sea, allá pueden hablar. Y por último, invitarlos a escuchar el nuevo podcast del canal. Tarjeteros by Teto López, disponible acá en YouTube, en la parte del podcast, en la lista de reproducción podcast. También Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o bueno, donde quieras. Tiene código RSS para que lo puedan escuchar en el agregador que ustedes quieran. Y ahora sí, no siendo más, vamos con la intro y comenzamos. La primera noticia del día es sobre... Litio. Bueno, a ver, ha llegado Argentina con sus dólares digitales y euros. Dios mío, este celular me ha jodido toda la puta grabación. Obviamente, Argentina es un mercado muy jugoso, ya que el cepo cambiar y todas esas vainas locas que se inventan por allá. A ver, esa gente está desesperada. Los argentos están desesperados. Y completamente buscando deshacerse de esa porquería de moneda que tienen. A ver, se llama peso argentino. Es una moneda muy devaluada y siempre ha estado devaluada porque ellos son expertos sacando monedas. Ya han acabado cinco. Y Litio vio la oportunidad de negocio en esas hermosas y bellas tierras australes. No sé si son esas o las chilenas. Esperemos que le vaya bien a Litio y que por allá se saquen rápido la tarjeta. Por allá sí digan todo. Tarjeta para todos. No mames gallo. Por acá es una mamadera de gallo lo de Litio. Es una cosa impresionante. Porque a nosotros los colombianos sí que nos han mamado gallo con esa pinche tarjeta. ¿Qué iba a tener Apple Pay, Google Pay? No. ¿Qué iba a ser Gold? No, no. Pare de contar. Dios mío. Pero bueno, sí, espero que ahora ya viene a Litio. Yo yo espero no la tarjeta con un pinche año y nada, marica. Litio. La destacada startup colombiana de tecnología centrada en proporcionar soluciones bancarias en dólares digitales USDC, o sea, cripto, llega a Argentina a expandir sus operaciones y garantizar millones a millones el acceso a un ecosistema financiero global e inclusivo en dólares y euros mediante una aplicación gratuita, sencilla y segura. Durante años, Argentina ha lidiado con la volatilidad económica. Sí, claro, lo han lidiado, la sufren, es un golpe del yanquismo. Y la devaluación de su moneda local, dejando a sus ciudadanos financieramente vulnerables y aislados de la comunidad global. La limitada accesibilidad a servicios financieros seguros en una moneda estable como el dólar El dólar, para mí un dólar es un billete que puede tocar O un banco que tenga licencia gringa Ha obstaculizado la capacidad de muchos argentinos para proteger su capital y hacer crecer su riqueza Y es que según estimaciones recientes, más del 40% de la población carece de acceso a servicios bancarios denominados en dólares americanos ¿Será porque los argentinos se soñan unas vainas bien horribles? Cepos cambiarios, prohibir las gift cards, prohibir que las fintechs manejen cripto A ver, no sé, ¿tendrán una catombe porque se la han buscado? La segunda noticia al día no es muy buena para los usuarios del plan EPM Somos Los que están ubicados en Antioquia propiamente, o bueno, en Medellín Ya que ese producto no concuerda con su razón social y económica y la actividad que EPM concebió inicialmente, que fue inicialmente provista Pues el Consejo de Estado les dijo Nana y Lucas, les va a tocar quitar ese programa de allá porque no, o sea, nada que hacer EPM indica que la tarjeta la deben guardar en un lugar seguro y evitar que la tarjeta se les pierda Ya que próximamente harán un anuncio sobre este programa Que le diría yo que este negocio se lo van a dejar a una empresa tercera para que opere esto Así como escucha a Banco del Patria le opera a Codensa su tarjeta de crédito, crédito fácil Codensa O sea, de todos modos, en las otras empresas del grupo EPM, o que tengan este mismo sistema de crédito llamado Somos Podrán seguir disfrutando el mismo, o sea, los que tienen, las empresas que están viendo en pantalla Y ellos, ¿sí? Todos los clientes afectados directamente tendrán que terminar de pagar sus cuotas Acordes de venir haciendo y en los montos que se habían pactado al momento de hacer la compra La cuarta noticia del día es sobre Finzi Y es que no deja de sorprendernos, o sea, por Dios, estando en la jeta con Wallah Y es que ha añadido una nueva función en su apartado de criptomonedas Y es el fondeo de cripto mediante tarjeta débito y crédito Bueno, todavía no lo ha añadido, pero sale próximamente haciendo mucho más fácil la recarga de este producto Y a su vez dándonos la oportunidad y la capacidad de autofondearnos mediante tarjeta de crédito con este nuevo método Finzi es una de las billeteras con más crecimiento en cuestiones de características y novedades en Colombia Está a la par de la Argentina Wallah, ya que esta también cada mes saca una función nueva Ahora sí, la cuarta noticia del día Le había dicho cuarta noticia del día a la de Finzi, no esa era la tercera La cuarta noticia del día es para todos aquellos que tengan la cuenta de dólares De ahorros en dólares llamada Sinli Y que se haya registrado desde Colombia Obviamente en Colombia no se deja registrar Sinli con la cédula Sino con el pasaporte de datos curiosos Por ejemplo en Panamá se deja registrar con la cédula Entonces es como muy... bueno En fin, de todos modos los que tengan acceso a esta cuenta Van a tener acceso a la tarjeta débito prepaid, prepago, visa de la franquicia Visa para Sinli Entonces muy bien por Sinli Y ahora sí, la última noticia del día es sobre la empresa de atáfonos Cajero Y es que actualizaron su línea de atención al cliente Ahí están viendo la nueva línea en pantalla Porque soy una persona muy mala memorizando números Próximamente haré una reseña de este atáfono en el canal Y pues un saludo a Julián Que ya me dijo que habían dispositivos disponibles Me dijo, Teto, si quiere lo pido y se lo presto No, muchas gracias Ya sé aquí encargárselo sin tener problemas fiscales Muchísimas gracias por ver este video Chao, chao Chau 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 Gracias.